Tropas del Ejército Nacional lograron la recuperación de un vehículo de la Unidad Nacional de Protección, UNP, que había sido hurtado en la vía que comunica Tame con la capital araucana. También se logró la captura de uno de los subversivos. Contarles que gracias a la rápida reacción militar, tropas de la Fuerza Tarea Quirón de la octava edición del Ejército Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, logramos en menos de 48 horas recuperar una camioneta a la Unidad Nacional de Protección. Esta camioneta estaba asignada al alcalde de Puerto Rondón, la cual había sido hurtada por sujetos armados el día viernes a las 10 y 30 aproximadamente de la mañana en la vía que de Tame va a Arauca, cuando era transportada en una grúa hacia la capital araucana. Según el general Juan Manuel Huertas, comandante de la Fuerza Tarea Quirón, dijo que la camioneta de la UNP, que había sido hurtada, fue encontrada por las tropas del Ejército en la vereda La Palmita, en jurisdicción del municipio de Arauquita. La camioneta fue hallada en la vereda Las Palmitas del municipio de Arauquita, en donde soldados del Batalón de Operaciones Terrestres número 29, también logran la captura en fragancia de un sujeto de 34 años, al parecer integrante del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Décima, el cual había participado en el hurto de dicho vehículo. El alto oficial dijo que en el operativo también se logró la recuperación de dos motocicletas que habían sido hurtadas. En el lugar además fueron recuperadas dos motocicletas de marca Honda 150 y Yamaha 125, las cuales eran usadas por los delincuentes para robar, intimidar a los ciudadanos de a pie que transita por el lugar. Los vehículos y el capturado quedaron a disposición de las autoridades competentes. El Ejército Nacional mantiene su ofensiva militar, propinando duros golpes a los grupos armados organizados que delinquen en la región, debilitando así todo tipo de accionar delictivo que afecte la seguridad y el bienestar de toda la población araucana. La recuperación del vehículo de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y que estaba asignada al alcalde del municipio de Puerto Rondón, fue recuperada el fin de semana por el Ejército.